¡No puedes atraparme! ¡Tú no puedes atraparme! ¿Qué pasa? ¿Ya te cansaste? ¡Ah! Tus agujetas están desatadas. Déjame atarlas. Yo lo hago. No, yo lo haré por ti. ¡Me los dimos! ¿En serio? Entonces mejor te lo quitaré. ¡No puedes atraparme! ¡No puedes atraparme! ¡Anda, ven, atrápame! ¡Anda, atrápame, niña tonta! ¡Niñas, ya dejen de pelear, por favor! ¡Ya basta! ¡Por favor, entrégamelo! Pues no te entendí porque ni siquiera hablas bien. Niñas, no me hagan perder la paciencia. ¡Tuxé, dámelo! ¡Por favor, niñas, dejan de correr! ¡Tuxé, dámelo! ¡Ya deténganse! ¡Tuxé, dámelo, por favor! ¡Tuxé, ya devuélvele su zapato! ¡Tuxé! ¿Qué ocurre, Husnú? Eh, pues estaban peleando desde hace rato, señor Kenan. Tuxé le quitó el zapato a Elif y no se lo quería devolver. Por eso peleaban. ¡Tuxé, estás castigada! ¡Pero papá! ¡Estás castigada! Ponte tu zapato, cariño. ¿Necesitas ayuda? ¡Tuxé! Gracias.